Hola ¿Hay alguien ahí? Estoy tratando de comunicarme Senadores, creemos que estos titanes Son solo la punta del iceberg ¿Cuál de estos titanes está aquí para protegernos? ¿Y cuáles de ellos representan una amenaza? ¿Así que quieres convertir a Godzilla en nuestra mascota? No, nosotros lo seríamos Seguro que vas a estar bien Están por todas partes Luchan por el dominio Un rival alfa Para Godzilla Tiene que ser una broma ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!